Pesús Ocimiluí Cuando se utiliza un salto, son los discos. Si es que el discos no sea el discos, son los discos que nos permiten abrir. Como todos los discos, creemos que era el discos que era. Aunque Jesús se murió, esa es la al opposition de Jesús. En el segundo verso de la palabra, Jesús se dice que no se el encarnó en Jesús, sino que no seque a Dios que dice que no se le haces con el corazón. Según conmigo, que no se te necesita la paciencia. Y así en cuanto respiramos, no se interesa. Se te hace sentir en mis hijos. Pero como me haces, dijo que no se le haces con el corazón. Como seinó para los ojos que yo no teníamos, si no tuviera en la mañana, En ahora hay 9 años y 7 años, unos 10 años, chicos, y no están en las 6 años. Los niños se muertan cuando los niños se muertan y abiertan los niños los niños. Los niños se muertan en las leccesas. Los niños se muertan en las leccesas. Los niños se muertan en las leccesas, pero ellos lo acercan. Cierre de lo que nos dejó, obviamente, nos dejó, y nos dejó. LosилиFA de lo que nos dejó, es que no nos dejó, , vieron a vivir conozco. y hablar con la palabra traducional. Quienes pueden encontrar las cifras de ellos, pero no saben si pueden verlo, nubieron. Pero no están en el rey. Ellos dicen que hayemente de verlo. no saben que es de nuevo dicen. Pero no saben que están en el rey con el rey. Entonces, si quieren verlos, no saben si quieren verlo, están en el rey con los nobles. Entonces, no, no saben si quieren verlo, en el mundo que no nos va a estar en el mundo. En las otras zonas, no nos va a estar en el mundo. No te hagas la gente que nos va a enseñar para poder, nosotros nos vamos a enseñar. Pero estamos en el mundo. No nos vamos a enseñar. En la gente que vivimos, nos vamos a enseñar. Pero no a eso nos vamos a enseñar. . Gracias.